Puro os puede valer Entonces, recapitulemos Tenemos Silver Tip Que es posiblemente el tejón más suave Y con más flexibilidad de los tejones que hemos visto Tenemos el tejón de dos bandas Que tiene una firmeza de pelo bastante fuerte Pero las puntas son muy suaves Al igual que el punta de plata o Silver Tip Tenemos el tejón gris claro Best Badger Este tejón tiene una firmeza bastante pronunciada Y las puntas ya son mucho más ásperas Que el tejón punta de plata o tejón dos bandas Y luego tenemos lo que es el tejón puro o Pure Badger Que va a ser quizá de todos lo más áspero Sobre todo si como esta está recortado Y que no retiene tanta agua como Silver Tip O el tejón de dos bandas También os preguntaréis ¿Qué es lo que debo buscar en una brocha Cuando voy a comprarme una? Bueno, esa es una pregunta Que mucha gente nos hace en el foro ¿Qué características debo buscar en una brocha Cuando me voy a comprar una? Bien, aquí tengo una brocha Que es una de tejón dos bandas Como podéis comprobar La parte de abajo es completamente negra Mientras que las puntas son blancas Que tiene una altura de pelo De 48 milímetros Estas brochas son perfectas Para trabajarlas con jabones duros Y hacer la espuma en la cara A mí me gustan esta clase de brochas Porque yo hago la espuma en la cara Y suelo utilizar barrita de jabón Y jabones duros Entonces Si vosotros sois de las personas Que os gusta manejar jabones duros O barrita de jabón Y hacer la espuma en la cara Esta es la clase de brochas Que tenéis que encontrar Una brocha Que tenga una altura de pelo No superior a los 50 milímetros Y que luego Tenga un diámetro De nudo Llamamos nudo a esta parte interior De la brocha De donde proviene el pelo No superior a los 21 milímetros O sea que Si tiene entre 18 y 21 milímetros De nudo De esta parte interior Y 50 a 52 De alto De brocha 52 milímetros De alto de brocha Es la brocha perfecta Para utilizar con jabones Con barritas De jabón Y para hacer la espuma En la cara Pero que pasa Si nos gusta más Hacer la espuma En un tazón O con cremas Bien Para eso tenemos Esta clase de brochas Esta por ejemplo Es una Ken BK8 En En punta de plata Que tiene una altura de pelo De casi 57 milímetros Esta clase de pelo Como veis Es mucho más largo Es mucho más flexible No solo porque sea Silvertis Sino también porque La altura es superior Y es Las brochas perfectas Que nos vienen Para hacer la espuma En el tazón Con cremas O jabones Porque también Esta brocha vale Para jabones Pero sobre todo Para hacer la espuma En el tazón El nudo Que tiene dentro Este 25 milímetros Entonces Los nudos Que estén entre 21 y 25 milímetros Son perfectos Como os he dicho antes Para hacer la espuma En tazón Con cremas O con jabones Recapitulemos Si queremos Buscar una Una brocha Para utilizar Con jabones Barrita de jabón Y hacer la espuma A la cara Que no supere Los 52 milímetros De alto Y que su nudo No sea superior A los 21 22 milímetros De diámetro Por ejemplo Esta brocha Si queremos Buscar una brocha Que sea buena Para hacer la espuma En un tazón Con cremas Pues busquemos Una brocha Que tenga La altura superior A 55 milímetros De altura de pelo Y que su nudo Este entre 24 y 26 milímetros Luego ya La preferencia Que cada uno Busque De pelo Hay algunos Que le gustará El pelo Extremadamente suave Ir entonces A por Silver tip A otros Le gustará El pelo Con mayor firmeza Pero las puntas suaves Tejón dos bandas Entonces sería el vuestro Si queréis Mucha firmeza Y ligera Esfoliación En la cara El Best Badger O el tejón gris Es la vuestra Y si Por lo que estáis buscando Es una brocha Que sea Completamente Esfoliante Que sea perfecta Para levantar El pelo De la barba Sin esa Con una dureza Bastante pronunciada Pure Badger O tejón puro Es vuestra brocha Yo personalmente Siempre me adelantaré Mejor Por las brochas De tejón De dos bandas Pero esto ya Es una preferencia Personal Si queréis Aprender más Sobre brochas Maquinillas Y todo lo relacionado Con el afeitado Tradicional Ya sabéis Donde encontrarnos En forafitado.es Hasta la próxima Amigos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!